¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar al mejor jugador de la historia de Counter-Strike, Simple, que hacía muchísimos meses que no jugaba Valorant. El juego ha cambiado un montón, ha jugado Rankeds y quiero ver cómo lo hace para que veáis lo bueno que es. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver a Simple en Valorant. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, recopilación hecha por mis moderadores que son unos cracks. Aquí agradecerles porque han sido más de 7 horas stream de Simple y quiero que veáis cómo el mejor jugador para mí que hay ahora mismo en Counter-Strike y de la historia posiblemente de los últimos años juega a Valorant sin tener ni puta idea porque he visto vídeos suyos de Fanny Moven diciendo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy viendo tantas habilidades volando? Así que vamos a ver muchos mapas, vamos a ver muchas jugadas individuales para que veáis una cosa que es realista, ¿no? Creo que los mejores jugadores de Counter-Strike pueden llegar a Valorant y puto destrozar, hacer auténticas animaladas. Así que, como digo, creo que está jugando en Immortal. Y Simple acaba de ver, chicos y chicas, cómo es el cuchillo en Valorant. Pienso que es una de las cosas que más deben tocar las cosas como son, pero Valorant dice que tiene otras cosas importantes antes de arreglar el cuchillo. Así que esperemos que lo sea antes de que llegue el nuevo episodio y lo arreglen porque la verdad es que el cuchillo es bastante mejorable. Yo creo que vamos a ver un simple... Bueno, él es, por cierto, Auper, él juega con el Operator, bueno, en Counter-Strike. Y quiero ver cómo lo hace, cómo se adapta al Operator. Porque, sin lugar a dudas, el de Counter-Strike es muchísimo más fácil que el de Valorant. Y si encima en Valorant le añadimos a eso, ¿no? Que la gente va volando, que te tira humos por todos lados y movidas, es que, como digo, la cosa cambia un montón. Situación de 1 para 2 ahora. Ay, no sabían dónde estaba, se pensarían que estaría por el Bow. No tiene balas, qué pena, no ha podido hacerse ese último. Bueno. O sea, como veis, en cuanto a Imex este tío va volando, también estoy viendo que utiliza muchos, muchos duelistas. Y el rango que ha conseguido es Inmortal, ¿eh? O sea, el tío escalando en Inmortal me parece que llegó al rango máximo en... O sea, me parece que jugó al Acto 1, jugó también en la Beta. Pero estos días, últimamente la comunidad de Valorant está creciendo mucho y hay jugadores que vienen de otros juegos. Como, por ejemplo, Simple y más jugadores, como digo, de otros futers. Que, literalmente, lo que les está molando es desconectar en Valorant. Y me encanta eso, porque podemos ver a gente que son buenísimas en su juego principal, que vienen a Valorant. Y a gente que lleva jugando la tira, pues como veis... O sea, el Imex está claro que lo tiene. Aquí el problema es... Cuando utiliza las habilidades y eso se pierde o no. La capacidad de relación, como digo, de putos locos. Vais a ver, pues eso, las mejores jugadoras que ha tenido. No sé si habrá algún funny moment, me dijo Rosen, el moderador, que también habría un poquito de todo. Pero... Irme contándome, ¿qué os parecería? Pues eso, a mí sabéis lo que me encantaría. Y os lo juro, por Dios. Ver... A lo mejor de Counter Strike. A lo mejor, por ejemplo, Simple, Zaibu, Device, etcétera, etcétera. Jugar contra un equipo de Valorant y a ver qué es lo que pasa. Me encantaría verlo. A lo mejor que tuvieran, pues, una semanita de aprendizaje. Y ver qué es lo que... Molaría como iniciativa, ¿no? De decir, a ver... Porque mucha gente dice, claro, Counter Strike es muchísimo más difícil. Mucha gente sigue diciendo que hay una gran diferencia entre ambos Tactical Shooter. Ver y entre sí. Pero me gustaría ver, porque Simple en el propio tweet dijo eso, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a jugar a Valorant que es demasiado fácil. O sea, hasta ellos mismos lo ponen y lo dicen, ¿no? En plan, yo vengo aquí a pasar el rato porque... Bueno, aquí la Crosshair... Se nota que el posicionamiento... O sea, se nota evidentemente que no conoce mucho los mapas porque la Crosshair... La tenía mirando al suelo, pero como veis, el tapeo... Es que es un cabrón, tío. Es que es demasiado fácil, es demasiado fácil. A ver... Debe ser, o sea, cuando eres el mejor del mundo en un videojuego... La capacidad de adaptación que tienes para darle a otro juego, pues es brutal, ¿no? Y si encima tienes facetas que son muy parecidas a las de Counter Strike, pues apague, vámonos. Lo que estamos viendo a Simple es solo duelistas. A ver, es un tío que mete unas galletas como panes, pues... Es lo que hay. A ver, el otro día, para que os hagáis una idea... Hubo una partida de... De Counter Strike en FPL. FPL es donde están solo los profesionales, ¿vale? Y se hizo casi 60 pepos. Es como... De verdad. O sea, para que veáis el nivel de bestia que es este tío. Es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de la historia. Actualmente para mí es el mejor. Hay mucha gente que dice que Zairwood para mí es simple es mejor. O sea, honestamente. Y a nivel yo creo que... De ahora mismo, o sea, actual, pienso que sigue siendo el mejor. ¿Vas a hablar con las cuchillas? ¿Cómo le gusta trolear al hijo de puta? ¿Cómo le gusta trolear al hijo de puta? Es que se puede perder... O sea, va perdiendo 4-12 y como veis, a él se la suda. A él le canta sacar el puto cuchillo y humillar a la gente. Vale. ¿Le gusta la banda también por lo que estoy viendo? He visto... Creo que de hecho no he visto ni Phantom. Él siempre se dedica a dar tapeitos. Balita, balita y a tomar por culo. Ahora, también control de strike. Vemos ahí, fabuloso. Y ojo con Jett, eh. Hemos visto Jett, hemos visto Phoenix, hemos visto Reina. Pero nada. O sea, tenía un montón de ganas de traeros a este jugador, traeros unos highlights para que lo veáis jugar. Y para que veáis que la gente que es buena, es buena en todo. O sea... Como si Messi se ponga a jugar a fútbol. O sea, lo normal es que mea a todos, ¿no? Es distinto. Pero tiene la esencia del fútbol y es lo que hay. Y bueno, este simple con la diga del contra de strike es abusivo. Pues imaginaros aquí en este juego. La serif, que es más fácil. O sea, en este juego, en Valorant, se me hace mucho más fácil que la diga del contra de strike. El problema que tenemos es esos 145 que quita a larga distancia. Pero fin, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Me encantaría saber vuestra opinión del nivel de simple que habéis visto en el vídeo. Reventad el botón de like si queréis que traiga más vídeos de este estilo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.